En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Oh Dios mío, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, en socorrerme. Primer Decena Cuando encendemos la primer vela de nuestra corona de viento, estamos con un corazón lleno de arrepentimiento. Esta vela simboliza la conversión de nuestras almas. Dios Padre de amor y de misericordia, me postro en tu presencia, en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón por todos mis pecados, por mi soberbia y rebeldía. Te pido perdón por mis mentiras, por las palabras ofensivas o groseras que han pronunciado mis labios, por toda murmuración, chisme o maldición que ha salido de mi boca. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Sagrada familia de Nazaret, Jesús, María y José, con su amor sean para nuestras familias, guía, refugio y consuelo. Amén. Segunda decena, cuando prendemos la segunda vela de nuestra corona de Adviento, simboliza que estamos preparando nuestras almas para recibir a nuestro Salvador dentro de nosotros. Oración Jesús, te doy gracias ahora por mi alma. Tú sabes que en ella se reflejan también las consecuencias del pecado. Por eso, frecuentemente, estoy nervioso y reacciono con agresividad fácilmente. Pierdo la paciencia y estoy atado al rencor. Los malos hábitos apresionan mi alma y empeoran aún más mis heridas. Todo esto me dificulta amar a los demás. Sana mi alma, Señor, y límpiala, porque yo necesito que tú vengas a vivir dentro de mí. Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran. Ven Señor, no tardes tanto, que sin Ti la vida es llanto. Ven Jesús, ven a nuestras almas, que por Ti suspiran. Ven Señor, no tardes tanto, que sin Ti la vida es llanto. Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José Con su amor, sean para nuestras familias, guía, refugio y consuelo. Amén Tercer Decena Cuando prendemos la tercera vela de nuestra corona de Adviento Simboliza la alegría en nuestros corazones La espera para recibir a nuestro Señor dentro de nosotros Oración Jesús, purifica mi subconsciente Penetra en él con tu luz Para que nunca más sea yo víctima de la oscuridad Con el poder de tu gracia Toca aquellas fibras de mi alma En las cuales se ha asentado el apego a los bienes materiales Haciéndome presa del temor Sana mi alma, Señor, para que mi espíritu pueda abrirse libremente con alegría Hacia ti Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto Que sin ti la vida es llanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que sin ti la vida es llanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven, Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven, Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José Con su amor, sean para nuestras familias, guía, refugio y consuelo. Amén Cuarta decena Cuando encenemos la cuarta vela de nuestra corona de Adviento Simboliza la llegada del Niño Jesús a nuestros corazones Oración Oh amadísimo Niño Jesús, que con tanta ternura nos amas Y que te gusta vivir dentro de nosotros Yo, aunque sea indigno de que me mires con amor También te necesito dentro de mí Muchas gracias y bendiciones fueron conseguidas Por aquellas personas que te invocaron con fe Te doy mi corazón con todo lo que necesito Te pido la gracia de Aquí haga su petición A tu pequeño pero misericordioso corazón Entrego mi petición Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Ven Jesús, ven a nuestras almas que por ti suspiran Ven Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José Con su amor, sean para nuestras familias, guía, refugio y consuelo. Amén Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, hoy te ofrezco en este día, alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, caer en la tentación En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén